atardecer acá en siloé hoy 11 de mayo 2021 estamos en la avenida los cerros en el día número 14 del paro nacional acá en colombia en el valle del cauca en cali en la comunidad 20 en siloé así está pues la movilidad en siloé en este atardecer atardecer acá en la ciudad de cali pero especialmente en siloé hoy 11 de mayo de 2021 si lo es atardecer acá en la ciudad de cali pero especialmente en siloé hoy 11 de mayo de 2021 sí lo es así que la tarde acá en siloé hoy 11 de mayo 2021 atardecer acá en la ciudad de cali y Hoy 11 de mayo de 2021, sí lo decimos, pero a tarde se decimos.